¡Aquí a la maquia, bróda que son tú! Yo soy picio, picio y panecio mi viejo culo harto de chupano y de zulo Pa' chulo mi pirulo que palmó de coma estílico Después del litro mi yoke y mi puto cabezón sonado de campeón A venzos y regulación por vivir de vacilón, desde guaje hasta guajón De la casa Gijón, Nugoyanera, San Cloyo, dos colegas en el hoyo Los que quedan como yo penden de un hilo, por eso otro día sigo con el ruido Y con mi cuento no trato de convencerte de nada, rap es esquinas, barrios son golpes y puñalás Son visiones, actitudes, romances y desamores, penitas entre los bradas Mi luna colga a soles, budas y dragones al punto de subidones Detrás de las sensaciones que hacen olvidar marrones, soy el niño traumado de los cojones Clavaciones con diez, viejos magnetofones, cría de papá currito y mamá coraje No muy distinto que tú, por si te lo parece, nunca sobró dinero Si vino y voces, niño aprendió coces y tirones Se piró y vuelve estilo costumbrista, de la puta tierra que pisa cortando a hoces Me alcanzó la guadaña, trabajas para ti, decía mi huela La vida es la puta parca, esperando a pura amigo y espera por ella Vino en botella y en botella vino, soy el náufrago y te escribo Camino y veo, y aunque me ha curado apesta whisky, tu aliento Soy el rey de esos castillos, pinto mi corona y hasta me lo creo Puto bufón, cascabel y es un gorro con picos Siempre picas y te justificas, siempre los dejas pa' mañanas, tarde y pillas Muerde la cola esa pescailla, la puta es lista Te pesa en la conciencia y te seca la misada De la caza Gijón, luego ya nena San Cloyo Los colemas en el hoyo, los que quedan como yo, penden de un hilo Por eso otro día sigo con el ruido Y con mi cuento, no trato de convencerte de nada Rapes esquinas, barrios son golpes y puñalas Son visiones, actitudes, romances y desamores Penitas entre los brodas La miluna colga a soles Budas y dragones, al punto de subidones Detrás de las sensaciones que hacen olvidar marrones Soy el niño traumado de los cojones Grabaciones con diez, en viejos magnetofones Cría de papá currito y mamá coraje No muy distinto que tú, por si te lo parece Nunca sobró dinero, divino y voces Niño aprendió coces, sin tirones Se piró y vuelve estilo costumbrista De la puta tierra que pisa cortando a hoces Me ha alcanzado la guadaña Trabajas para ti, desde a mi huela La vida es la puta parca Esperando a pura amigo y espera por ella Vino en botella y en botella vino Soy el náufrago y te escribo Camino y veo Yoki mal cura, apesta whisky y tu aliento Soy el rey de esos castillos Pinto mi corona y hasta me lo creo Puto bufón, cascabel y es un borro con picos Siempre picas y te justificas Siempre lo dejas pa' mañana, es tarde y piñas Muerde la cola, esa pescadilla La puta es lista Te pesa la conciencia y te seca la pisa Te pesa la conciencia y te seca la pisa